continuamos con la segunda parte de este vídeo y como ya vieron vamos a hacer el curtido vamos a utilizar un repollo zanahoria cebolla unos chiles que yo tengo por aquí estos son un poco fuerte voy a estar aplicando unos poquitos orégano y este vinagre de manzana pues personalmente siento que es el más bueno y también vamos a estar utilizando sal quiero comentarles qué y la primera parte pues es que vamos a partir este este repollo lo vamos a partir en dos pero antes pues vamos a limpiar vamos a quitar un poquito sus hojas marchitas que tiene que lo recubre y ahora si lo vamos a partir y quiero decirles que hay dos formas de hacer este curtido este es una forma vamos a hacer con el cuchillo vamos a ir partiendo o picando no sé cuál sería la palabra correcta y esté calculando que hacer pequeños pedacitos con cuchillo en este caso yo voy a utilizar el rayador siento que es mucho más fácil de hacerlo con el rayador y y también se raya como decir así infinito vamos a continuar y la verdad de que ahí es al gusto de ustedes como ustedes se sientan mejor aquí ya tenemos listo el repollo ya tenemos picado se dice el repollo y este es un punto bien importante personalmente yo lo curo o yo lo así creo yo que se dice con sal perdón no es curar es coser con sal así de que yo no lo paso por agua hervida sino que lo coso con sal para eso ocupo unas tres cucharadas de sal hasta que suelte todo el jugo el repollo y a modo de que se esté cocido ese repollo ya no está pasado por agua hervida pero eso como le repito personalmente siento que el repollo queda más crujiente y se siente también el sabor del repollo entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a estar aplicando un poquito de agua limpia al repollo para que para soltar la sal que hemos aplicado la verdad es que si al final siempre lo vamos a terminar poniendo un poquito de sal pero quiero que esta agua pues quitarle el mayor parte posible de agua y luego lo vamos a estar echando también en el mismo recipiente porque ahí también vamos a seguir preparando este cultivo continuamos rayando la zanahoria yo lo hago de esta manera también con el radiador con el pelador perdón y pueden también hacerlo con el radiador o ponerla en cuadritos en rodajas también como ustedes quieran y además voy a estar partiendo la cebolla como les repito yo he usado este día cebolla morada porque no tengo cebolla blanca casi siempre utilizo cebolla blanca voy a estar la partiendo en julianas y y voy a pasarla también por sal para cocerlo un poco para que suelte un poco su su sabor ya que la cebolla morada es bastante fuerte así es de que la voy a lo voy a cocer con un poquito de sal y luego lo vamos a estar añadiendo al al curtido que ya tengo ya tenemos ahí comenzado entonces ya tenemos el repollo la zanahoria la cebolla y ahora vamos a aplicarle el chilito este es muy importante saber que no en todas partes el nivel de de chile es igual en este caso puede estar aplicando un poco porque si encontré unos chinitos que son fuertes lo que normalmente aquí en parís y casi no no se encuentran mucho esos a la peña y también voy a estar añadiendo lo que es el orégano orégano pues hay que echarle una cantidad considerable porque el orégano es el que le da gusto a los curtidos además voy a estar añadiendo más o menos una media taza de de vinagre de manzana no necesariamente tiene que cubrir nuestro curtido no tiene que cubrir de vinagre porque el vinagre es muy fuerte pero ahí como se lo repito una vez más todo va a ser al gusto si ustedes les gusta un poquito más fuerte de vinagre también pueden aplicarlo un poquito más solo que hay que tener en cuenta que también lleva un poquito más de sal porque la sal equilibra el sabor acidito del del vinagre y como pueden ver ya va quedando díganme si o no se ve delicioso está delicioso pienso yo hasta ese momento y bueno vamos a revolverlo hasta hasta que se unan todos todos los ingredientes lo vamos a probar y bueno vamos a continuar este hasta que ya esté en su punto hasta que sintamos de que ya ya esto y ahora vamos a a echar nuestro curtido a un depósito recuerden que es importante que cuando utilizamos vinagres alcohol o algo así o para conservar algo es mucho mejor hacerlo en un depósito de vidrio entonces aquí voy a ocupar mi depósito y casi siempre solo lo ocupo para eso para echar el curtido cuando pues yo hago este curtido y lo pueden hacer para para no solamente para pupusa sino que también se puede estar haciendo para los pasteles o también este para las enchiladas o incluso para gente que le gusta comer así acompañar con las comidas del día a día un curtido ahora ya tenemos listo aquí nuestro curtido y créanme que está súper pero súper delicioso no es porque yo lo haya hecho sino que realmente queda muy rico con este método y en este momento vamos a guardar nuestro curtido y vamos a seguir como ya hicimos todo el curtido la salsa entonces esta masa ya está fría recuerden que le habíamos echado agua hirviendo hirviendo entonces esto ya está frío y ya lo voy a poder manipular con las manos y sin ningún problema no voy a quemarme pero por ejemplo si ustedes no tienen el tiempo para hacer una masa y no tienen mucho el tiempo lo que pueden hacer es echar la mitad de agua hirviendo y luego añadir la otra mitad de agua helada y en este caso yo he visto que le falta un poco de agua a mi masa o sea a veces eso ya uno que hace un poquito más seguido poco es aún no lo puede palpar vea entonces voy a estar aplicando ya un poco de agua helada ya no necesariamente va a ser agua caliente porque esta masa ya está ya está cocida decimos nosotros así que bueno vamos a a revolver y yo siempre he dicho que las masas las vamos a dejar en el punto que nosotros podemos moldear la masa porque hay personas que pueden moldearla con que esté un poquito durita la masa y hay personas que lo hacen con la masa un poco más aguada como decimos yo personalmente quizás me gusta un poquito más aguadita la masa así es que por eso voy a estar aplicando un poquito más de agua y vamos a revolver hasta que sintamos que ya la masa pues se ha añadido todo el agua y ahora sí yo siento que ya ha quedado en su punto está suave y bueno para mí ya está bien ya casi tenemos todo listo y ahora ya casi comenzamos tenemos nuestro chicharrón aquí que recuerden lo hemos preparado un día antes porque así ya se conservó el sabor de la cebolla el tomate y el chicharrón y este es un punto que me salte pero le voy a explicar por qué se me borró el vídeo que donde yo estaba haciendo los frijolitos pero ahorita les explico un poco aquí también ya tenemos preparado nuestro quesito con el oroco en nuestra masa también y también quiero decirles que vamos a utilizar el aceite para aplicarnos en la mano a la hora de hacer la pucusa para que no se nos pegue quiero comentarles que no pude grabarles este paso porque accidentalmente borré el vídeo pero quiero decirles que es este tipo de frijoles que yo ocupo para hacer las pupusas y bueno esto lo cocí los he molido y los he puesto a a freír los frijoles ya molidos y ahí se añade cebolla con el aceite a que se fría la cebolla y luego se añaden los frijoles que previamente antes hemos molido estos frijolitos como ven vienen de argentina son riquísimos las pupusas quedan mucho más deliciosa y ahora sí vamos a comenzar miren quiero decirles que no soy experta para nada o sea esta es la manera en que yo hago las pupusas pero no no soy experta la verdad pero siento que para vivir en parís y comerse unas pupusitas pienso yo que está bien pasa como decimos nosotros entonces voy a comenzar por haciendo una pupusita de frijol con queso porque para mi mackenzie ella se come una pupusa y bueno voy a estar haciendo de frijol con queso primero yo me pongo el aceite como vieron porque así la masa no se pega a las manos verdad esta no es muy complicada la de frijol con queso las que son un poco más complicadas son las de las que son revueltas ya que como les mencionaba y cuando estaba preparando el chicharrón es que si el tomate está muy maduro entonces suelta más agua entonces a veces a la hora de hacer las pupusas eso es lo complicado que el chicharrón está muy aguado y como pueden ver aquí la forma en que yo las hago es extendiendo una tortilla de masa le añado los ingredientes que yo quiera y voy cerrando y voy y cuando cierro sobra un pedacito de masa así que eso es lo que le estamos quitando y ahora sí vamos a palmear decimos en mi país las pupusas y como pueden ver nuestras pupusas ya se están cocinando esto huele delicioso no tengo ninguna duda que quedan muy deliciosas así que yo espero que ustedes se atrevan a hacerlas no importa que la primera vez no queden bien la segunda la tercera lo importante es que lo intentemos y bueno yo espero que este vídeo les haya gustado y cualquier pregunta háganmelo saber en los comentarios es así como han quedado nuestras deliciosas pupusas de verdad espero que les guste y los espero un próximo vídeo como siempre aquí en una vida en parís chao 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 Gracias por ver el video.